hola amigos bienvenidos a mi canal jose perón hoy vamos a estar jugando el modo de juego más olvidado de todo bueno pero es un modo de juego que ya está eliminado totalmente juego no se puede jugar creo que muchos de ustedes conocieron el anterior que era pero de otra manera se lo pueden ir a ver en el canal está la primera parte no recuerdo cuál era el modo de juego pero bueno este modo de juego creo que hay muchas personas que lo jugaron pues las personas que lo jugaron o ya llegaban bastante por el juego o huyeron de él de algún otro youtuber o algo así porque es un modo de juego que ya lo eliminó totalmente no creo que vuelva al juego la verdad porque no fue muy bien recibido cuando salió el modo de juego yo no lo extraño así pero les quería traer para recordarles un poco de cómo es el modo de juego ok les dejo con las partidas espero les guste mucho el vídeo ahora sí antes de cortar y ponerles con la música les voy a poner en contexto que esta invasión robótica lo que se trataba es de que tú tenías que traer robot y tenías que coger las tuercas un poco como asedio que sólo que aquí no sale un robot ni va a tu caja romperla no aquí el que consiga ocho tornillos primero es el que ganó que un juego que salió cuando salió este mojo creo que fue en la temporada que se lo llané yo lo jugué la verdad a mí pues no me parece un mal juego pero tampoco un buen juego que han sacado muchos mejores al primero el primer cap el primer la primera parte de esta serie bueno miniserie porque no muchos mojo que hayan eliminado es jugando en devastación creo que se llama mojo es como un nuevo juego de fin de semana sólo que con ocho fin para que matamos a este con fan y perdón que a cada rato me cae pero estoy aguantando vale ahora sí después de haberles explicado ahora sí les dejo con las partidas espero que guste mucho el vídeo ustedes saben de que los vídeos que están así de trayendo un mojo eliminado saben de que la mayor parte del vídeo son con música ok entonces por eso de que lo voy a dejar con música espero que guste mucho el vídeo si les gusta no olviden suscribirse y regalarme un like que me da una barbaridad ahora sí creo que puedo hacer destrozos porque tengo el hipercarga adiós i have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and belief know what i want so i'll take it on i'll make mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute i want the crown i'm gon' get it you hear me loud man i'm winning ya charlie sheen will be grinning these ladies know that i'm sinning and this is just the beginning i'm closing in the night pinning there ain't no point in resisting living life like a dream live it right past the pain every night got a team i've been tied to the scene out on stage here i'm screaming ok this a dream and i pray as a team one day it be me if i want it then i get it head down don't regret it push myself to the name it if i play it then i win it i'm just saying i'm just living for shit worthynoch today for me not today for a minute i'll stay hot just to praise that i'm shamed out of it i notice they're looking high at me to see if i succeed to see if i believe they're looking up to me they want the best of me now They want the best of me now ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, kid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!